Cance ahora, que tu sola empieza, mueve la cabeza, danza el futuro, la mamarría, cintura sola, la media vuelta, danza con duro, no te canses ahora, que tu sola empieza, mueve la cabeza, danza el futuro. ¿Quién puede tomar la fuerza del mar? Eso me da por tu pena, lo caliente del sol que se te movió y no te deja quieta tan llena. ¿Quién puede parar con eso que al bailar ya es contra tu cadera? Y ese juego te quema por dentro y en todo te convierte en tierra. Con la mano arriba, cintura sola, la media vuelta, danza el futuro, no te canses ahora, que tu sola empieza, mueve la cabeza, danza el futuro.